Que se ve tirones, no lloran y alas Ya fue Ay, que se Se ve tirones, no lloran y alas Ay, que se Siempre que yo salgo Y gracias a Dios, yo salgo solita y nunca me pasa nada Ahí solamente que me pase lo que le pasó a mi hermano Que dice que vino a pagar un club al fondo Y de pronto Que se ve tirones, no lloran y alas De tirones, no lloran y alas Y aunque se ve tirones, no lloran y alas Y que dejo Tirones, no lloran y alas Y aunque se ve tirones, no lloran y alas Y aunque se ve tirones, no lloran y alas Y aunque se ve tirones, no lloran y alas Y aunque se ve tirones, no lloran y alas Y aunque se ve tirones, no lloran y alas Y aunque se ve tirones, no lloran y alas Y aunque se ve tirones, no lloran y alas Y aunque se ve tirones, no lloran y alas Y aunque se ve tirones, no lloran y alas Y aunque se ve tirones, no lloran y alas Y aunque se ve tirones, no lloran y alas Y aunque se ve tirones, no lloran y alas Y aunque se ve tirones, no lloran y alas Y aunque se ve tirones, no lloran y alas Gracias.